qué pasó mis loquillos y loquillas el día de hoy venimos a comernos unos ricos michotes vamos a probarlos aquí con los camaradas con el buen adriancito chulo claro que sí y con el buen george vamos a ver qué tal nos va en esta suculenta comidita mexicana vamos a darle con todo con atención porque comenzamos loco ahora nos vamos a poner la musiquita las bellezas saliendo a visitarnos a saludarnos hola hola la carita la carita del diablito que papito que nos vas a ofrecer tenemos tacos de michotes de chorizo argentino arrachera sopes y que más tostadas de pata y de tinga agua de piña con guayaba también piñita con guayabita chula vamos a probar aquí las suculencias a ver qué tal hola cálense muchachones aquí al remolquito sobre avenida las torres con todo el flow con todo el flow el adri comenzando el día papito chulo te vamos a ver a ver qué tal le sale esa comidita chula al 100 papito al 100 papito ahora nos vamos a echar un taquito de qué papito es de chorizo chorizo argentino chorizo argentino vamos a ver esta suculencia esta sabrosura a ver qué tal sabe se ve bueno huele bastante rico nos vamos a probar a ver qué tal el buen adri qué hubo las horas trajeban a la chiquita bebé miren el george qué hubo mi george ya listo o qué eso es todo papito ahora vamos a probar eso es de chorizo a ver qué tal eso es todo carnal aquí en el remolquito eso gracias y las rancheras también están buenos vamos ahorita a darle con todo aquí están loquillos este humilde taquito de chorizo argentino ahora vamos a probarlo con sus frijolitos miren aquí te ponen los frijoles para que le eches al gusto y te pongas al 100 papá muy bien muchachos locos pues ya nos comimos ese taquito de choricito argentino que está hecho en la polla ahora vamos a comernos uno de arracherita vamos a probarla a ver qué tal le quedan a sus muchachos pero por el momento pues ya tienen un 10 un 10 bien merecido para que se jalen aquí a los taquitos del remolquito chulo ubicado aquí en avenida las torres a un costado de lo que es la panadería huipulco jalense jalense mis leones y leonas carnívoros locos a echar unos taquitos con la novia con el novio con el amante con las amiguitas con los amigotes con la familia chula vénganse cuánto tiene que pesar ese taquito 100 gramos padrino 100 gramos mi Adri 100 gramos padrino 100 gramos padrino tal ahorita vamos a ver entonces qué onda bien pesadita esa arracherita 100 gramos de pura proteína chula para empezar el día con el pie derecho ahora sí loquillos ya bien preparado bien adornado este muchacho ahorita le vamos a dar cranky cranky al taquito de arrachera entonces muchachones aquí los esperamos en el remolquito de lunes a sábado de qué hora qué hora mi Adri de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y próximamente papitas al horno, costillas barbecue, toritos y qué más tenemos pues todo papita tostada, sopecito, taquito, llévele llévelo barato vámonos rápido y sabroso confíen en el remolquito el remolquito chulo este es el beat rock si no te has suscrito suscríbete morrío morría y nos vemos la próxima